Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Señoras y señores como están, sean bienvenidos todos ustedes, vaya partidazo tendremos, y es que las águilas del américa se enfrenta al Chelsea en partido amistoso. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las águilas del américa vencerán al Chelsea. Así que en este video vamos a conocer en que canal tu podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin, de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Miércoles, miércoles de fútbol, y en esta ocasión señores tendremos un duelazo, ya que las águilas del américa se mide ante el equipo de Chelsea, de cara a su participación en la fase final de la Leeds Cups. Así es señores, los pongo en contexto, en la América tiene su pase directo a los cuartos de final de la Leeds Cups, ya que son los actuales campeones, y el día de hoy señores, se mide ante el equipo de Chelsea, de Inglaterra, en cancha del estadio Mercedes-Benz Arena. Así es señores, este partidazo entre las águilas del américa, y el equipo de Chelsea, de Inglaterra, se va a jugar el próximo miércoles 29 de julio, y dará inicio a las 5 de la tarde, en Poder México, en bastante buen horario, para que lo vayan apuntando, y por nada del mundo se vayan a perder de este partidazo, amistoso entre América y Chelsea. Señores, como sabemos, los encargados de las transmisiones del américa, sabemos que los partidos del américa, van por la señal de tu DN, en este caso señores, este partidazo, se podrá ver por la transmisión de Canal 5, y dará inicio a las 5 de la tarde, recuerden, por el Canal 5. Señores, se lo repito nuevamente, por si no les ha quedado claro, este partido entre el américa, y el equipo de Chelsea, se podrá ver por el Canal 5 de Televisa, Canal 105 de Megacable, y bueno. Señores, como sabemos, el américa es el actual campeón, del torneo local, y bueno, el américa viene de vencer 2 goles a 1, al equipo de Juárez, y actualmente se encuentra, en la posición número 11, no llega, pero mucho ojo con Henry Martin, actualmente, es el goleador del torneo, con 4 anotaciones.